Hoy en RG Play estaremos viendo cómo ver la contraseña de nuestro Wi-Fi en Windows 11. Para ver el estado de nuestra red Wi-Fi o más bien la contraseña nos vamos a la lupita que encontramos en nuestro Windows 11 y aquí escribimos panel de control. A ustedes les aparecerá algo similar a esto. Vamos a darle clic y aquí buscamos redes de internet y aquí abajito nos dice ver el estado y las tareas de red. Le damos clic allí y luego en la parte izquierda buscamos cambiar configuración del adaptador. Aquí nos aparece ya nuestra red Wi-Fi. Ustedes le van a dar clic derecho y van a darle en estado. En estado buscamos aquí donde dice propiedades inalámbricas. Damos clic allí y luego nos vamos a la pestaña de seguridad y así de fácil podemos ver nuestra contraseña del Wi-Fi para compartirla o para la necesidad que nosotros queramos. También les dejo un enlace en la descripción de este vídeo a otro vídeo para que ustedes lo puedan hacer de otra forma en Windows 10 que también podría servir en este sistema operativo. Sin nada más señores no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y comentar si les ha servido y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Chau, chau!